Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a dividir polinomios utilizando la regla de Ruffini. Así que vamos a ello. Para dividir cualquier tipo de polinomios podemos utilizar la división entera, que la tenéis en un vídeo en este canal si necesitáis verla. Cuando se utiliza la regla de Ruffini para dividir polinomios, pues con unos polinomios muy concretos, muy específicos. Polinomios que cumplen esta peculiaridad, que el divisor, es decir, dividiendo, divisor, el divisor tiene que seguir esta estructura. Tiene que tener x más menos un número. x más menos a, que a vale cualquier número, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esta división. Tengo este polinomio entre este polinomio, que es concretamente un binomio. ¿Puedo realizar la división aplicando la regla de Ruffini? Sí, porque sigue esta estructura x menos un número. Pues puedo realizar Ruffini. ¿Puedo hacerlo con la división entera? Desde luego. La división entera vale para cualquier tipo de división de polinomios. Ruffini solo, solo, solo puedes hacerlo si sigue esa estructura al divisor, como acabo de explicar. ¿Vale? Pues ya sabiendo esta peculiaridad, vamos a ver cómo se hace la división por Ruffini. Pues bien, primero voy a colocar el dividendo en orden, ¿vale? Y voy a poner los términos que tiene. ¿Cuál es el grado mayor? El grado mayor es 2, la x cuadrado, ¿vale? Luego tendré que colocar el término que está elevado la x a 1 y el término independiente que no tiene x, por eso la x está elevada a 0. Pues bien, hago como una cajita. Así. Y voy a colocar debajo de cada una el valor que tiene, el número que acompaña a cada una de las x. ¿Qué número acompaña a x cuadrado? El 5. ¿Qué número acompaña a x? El menos 2. ¿Qué número es el que no tiene x? Es el término independiente. El 1. Una vez que ya lo tengo colocado, ahora tengo que poner aquí un número. Este número me lo determina el divisor. ¿Cómo consigo saber qué número es? El divisor lo tengo que igualar a 0 y resolver el valor de x. Si paso el 2 al otro lado, como está restando, pasa sumando. Por lo tanto, x es igual a 2. Pues vamos a poner aquí esa raíz. Se le llama raíz, esa solución se le llama raíz no por ser una raíz cuadrada, ¿vale? Sino por ser una solución. Pues bien, ya tengo colocado mi dividendo, tengo colocado el número que tengo que poner aquí, voy a empezar a hacer las operaciones. El primer número lo bajo sin más y lo coloco aquí. Y ahora multiplico esto por esto, 2 por 5 y lo que me salga lo coloco debajo del siguiente número. Y ahora realizo esta operación que está en vertical. Menos 2 más 10, más, porque el 10, aunque no pongo ningún signo, es positivo, ¿vale? Menos 2 más 10, 8, más 8. Este número, siempre que tenga un número aquí, voy a multiplicar por el de la esquinita. 8 por 2, 16. Y el valor lo pongo debajo del número siguiente. Y una vez que tengo estos dos números, los opero. 1 y 16, 17. Y ya como no tengo más números, paro aquí. El último número que me ha salido es el resto. Y esto de aquí es mi cociente, al cual le tengo que añadir la parte literal. Pues bien, si el grado del polinomio que vamos a dividir es 2, el del cociente va a ser un grado menos, va a ser grado 1. Por lo tanto le tengo que añadir a la x, perdón, al 5 le tengo que añadir x elevado a 1, un grado menos que el que tiene. Si está elevado a 2, pues x elevado a 1. Y el 8 ya sin x. Voy en orden. Si al primero le he añadido x, ya el siguiente no tiene x, ¿vale? Y este sería el cociente de mi división, ¿vale? Por lo tanto, si yo multiplico esto por esto y le sumo el resto, me tiene que salir el dividendo, ¿vale? Es una... es la forma de comprobarlo. Vamos a ver un caso más. Esta división también la puedo realizar con la regla de Ruffini porque el divisor sigue la estructura que hemos dicho. x y un número, ¿vale? Pues vamos a colocar nuestro polinomio. Acordaos, si él tiene grado 2, pues tengo que colocarlos en orden. x elevado a 2, x elevado a 1 y x elevado a 0, que es el número sin x. Pues bien, voy a colocar la cajita y vamos a colocar los números. ¿Qué número acompaña a x cuadrado? El 3. ¿Qué número acompaña x? No hay término con x. No hay un 2x, un 5x, no. Directamente pasa al término independiente. Por lo tanto, si no hay, se pone un 0. Pero hay que ponerlo. El error típico en este tipo de ejercicios es que cuando no hay término, os lo saltáis, no lo ponéis y eso es un error porque ya os va a descuadrar todo y nos va a salir bien, ¿vale? Hay que poner el 0. Y ahora, ¿qué término acompaña a x0? Es decir, ¿qué término no tiene x? El término independiente, que es más 2, que es positivo. Bien. Y ahora el número que tengo que poner aquí lo saco del divisor. Lo igualo a 0 y hallo el valor de x. El más 1 pasa al otro lado restando. Por lo tanto, x vale menos 1. Menos 1 es el número que tengo que poner aquí. Y empiezo con mis operaciones. Con el primero, ya sabéis, se baja directamente el 3. Y empiezo y multiplico. 3 por menos 1, menos 3. Lo pongo debajo del siguiente número. Y opero esta operación. Menos 3 más 0, menos 3. Este número que esté aquí siempre lo multiplico por el de la esquina. Menos 3 por menos 1, más 3. Y ahora opero esta operación. Menos 3 más 2, más 5. Perdón, menos 3. No sé si he dicho menos 3. Es más 3, más 2, más 5. Y ya he terminado, ¿vale? Por eso he puesto la cajita de mi resto, que es más 5. Y aquí, de aquí tengo que sacar el cociente. Tengo que añadirle la parte literal, las letras. Si tiene grado 2, mi cociente va a tener grado 1. Por lo tanto, el 3 va a ir acompañado de una x y el menos 3 va a ser el término independiente. Este es el cociente de esta división. En este apartado C tenemos esta división, que como veis sí se puede hacer por Ruffini. ¿Por qué? Porque es x y un número. Algunos diréis, no, es una fracción. Pero ya sabéis que las fracciones son números, ¿vale? Entonces sí que se puede hacer con la regla de Ruffini. Vamos a hacerlo. Vamos a poner nuestra cajita. Y vamos a poner en orden nuestro dividendo. Yo ya no voy a poner las marcas de los grados de las x, ¿vale? Para acostumbrarnos a hacerlo sin las marcas. Pues bien, el primer grado es, o sea, el grado que tiene este polinomio es 3. Empezamos por el grado 3. El grado 3, el número que acompaña a la x es 1. El siguiente sería el grado 2. El grado 2, ¿hay grado 2? No, pues hay que poner 0. Grado 1 es que tenga x. ¿Hay algún término con x? No, pues también ponemos un 0. Y el siguiente sería el término independiente, el número, el número sin ninguna x. ¿Hay algún número sin ninguna x? Sí, un octavo. ¿Veis? Pues ya lo he puesto. Y ahora, para sacar el número de aquí, ya sabéis, x igualo el divisor a 0 y hallo el valor de x. El 1 medio lo paso al otro lado y me pasa como negativo. Pues este es el número que tengo que poner aquí. Anda, se nos complica un poco. Hay una fracción. Os he puesto un caso fácil, ¿vale? No os preocupéis. Ya sabéis, primer número lo bajo directamente y empiezo a multiplicar 1 por menos un medio menos un medio. Hago esta operación, menos un medio y el 0 menos un medio. Cuando llegue aquí esta solución la multiplico por lo que hay en la esquina. Menos un medio por menos un medio, multiplicación de fracciones. Menos por menos es más, o sea que ya sé que es positivo. Multiplico numerador por numerador, 1 por 1, 1. Y denominador por denominador, 2 por 2, 4. A un cuarto le sumo 0 o le resto 0, me queda igual, más un cuarto. Y cuando tengo aquí una solución la multiplico por el número de la esquinita. Menos por más, menos. Numerador por numerador, 1 por 1, 1. Denominador por denominador, 4 por 2, 8. Y el menos que habíamos puesto antes. Pues bien, un octavo menos un octavo, 0. Anda, esta división es exacta. Este es el resto. Y este es el cociente al cual le tengo que añadir las letras, la parte literal. El grado era 3, por lo tanto el cociente pasa a un grado menos, es grado 2. Por lo tanto voy añadiendo 1x cuadrado, que como es un 1 podéis no ponerlo. El siguiente, después de la x cuadrado, ¿qué x viene? La x. Y el siguiente es el término independiente, el término sin x. Por lo tanto, este es el cociente, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.